¡Hola! ¿Cómo estás, Ala Verde? Espero que estén bien. Hoy vamos a seguir trabajando, vamos a trabajar con nuestras manos. ¿Se acuerdan que hicimos ya trabajos con las manos, el de apoyar la mano y marcarla? Después también usábamos las manos, pero como herramientas para pintar, porque usaron pintura que era para pintar con los dedos, con las manos, como herramienta. Hoy vamos a usar una parte de nuestras manos, vamos a usar solo la punta de los dedos, porque vamos a hacer con la punta de nuestros dedos sellos. Vamos a usar un poquito de tempera, poquita, ¿eh? Esparcida en un platito, en una tapita, pero no es mucha tempera, porque vamos a hacer sellos usando la punta del dedo, la yema del dedo. Entonces, apoyo, me pinto la yema del dedo y la apoyo en la hoja, ¿sí? ¿Vamos a hacer varias? Si uso los dedos más chiquititos, voy a tener puntos más chicos. Si uso el dedo gordo, voy a tener un punto más grande. Pueden usar un solo color de pintura, varios colores, depende lo que tengan en casa. Acá tengo un poco de amarillo, lo voy a estirar con un pincel, para que lo pueda usar para pintar, y así voy a seguir. Voy a hacer varios por toda la hoja. No los hagan muy juntos, muy amontonados, porque este trabajo va a tener una segunda parte que ahora se las voy a mostrar. Una parte de la actividad. Lo que vamos a hacer es transformar todos estos puntos, que ya están bien secos, en diferentes personajes. A ver en qué podemos transformarlos, a ver en qué se nos ocurre. Lo que vamos a hacer es transformar todos estos puntos, a ver en qué se nos ocurre.